¿Por qué estudiar las dos carreras, el doble grado? A mí siempre me había gustado mucho la educación especial y las personas con discapacidad, cómo tratar con ellas y cómo ayudarles. Entonces creo que complementa mucho la pedagogía a la educación primaria en este caso, porque en cualquier aula va a haber niños con necesidades educativas especiales en cualquiera y creo que pedagogía te ayuda a saber cómo atenderles, no sólo cómo, sino atenderles bien. Creo que complementa mucho y yo gracias a las dos carreras he podido estar con magistría en el centro educativo, he podido trabajar de profesora y ahora actualmente gracias a pedagogía me dedico a las dificultades de aprendizaje y a los trastornos, que es lo que me gusta y lo que actualmente hago. Creo que el doble grado te capacita mucho y te da muchas posibilidades de empleo y de formación.